Hola a todos, estamos aquí para comentar las respuestas de la prueba 1.7 y dentro de todas estas no les fue tan mal, si habían algunos detallitos que íbamos a ir conversando. La primera pregunta aquí fue, en el caso de un paciente con politrauma contuso, con IFAS positivo en cuadrante superior derecho, paciente estable, ¿cuál sería la conducta más adecuada a seguir? Maravillosamente, ninguno se equivocó. Todos bien. ¿Algo que comentar respecto a la pregunta? Efectivamente, yo creo que, bueno, los resultados no dejaban dudas. Es escáner, es imagen, es un paciente que el FAS positivo nos indica que tiene líquido libre, pero el paciente está estable, nos da tiempo a tomar una mejor imagen, una imagen más correcta, ¿para qué? Pues estamos pensando que este paciente va a seguir en una cadena y necesita un cirujano que generalmente va a pedir una mejor imagen para ver cómo aborda, qué aborda o qué va a hacer. Por lo tanto, la imagen, o sea, la respuesta del TAC, Domi y Pelvi, o TAC, es la imagen... Es más aún, o sea, teniendo eso, me remonto a un caso que nos llegó hace poco, paciente cayó en avioneta, politrauma severo, llegó acá, inicialmente se veía inestable porque estaba medio hipotérmico, pero eso se revirtió inmediatamente, la verdad es que el paciente no estaba inestable, y dentro del IFAS salió positivo solo un cuadrante superior derecho de forma laminar, incluso en la cola del hígado cerca del riñón, y la verdad es que claramente no era para gatillar conducta, de hecho en la primera pasada del escáner no vimos nada, dijimos, va, qué raro que se viera eso, y lo que tenía era, se había roto un quiste renal derecho, lo cual generaba una mínima cantidad de líquido libre que dio positivo al FAS. Ese paciente no requirió pabellón, ni cirugía, ni nada más. Otros sí lo pueden requerir, pero la conducta ahí es el escáner. Dentro de la siguiente pregunta, el politrauma contuso, con un IFAS negativo en este caso. Es un politrauma contuso, le hacemos nuestro IFAS, no tiene nada torácico, nada abdominal, pero el paciente está inestable, por lo tanto debemos sospechar inmediatamente algunos sitios de sangrado. Y dentro de, ¿cuáles son los sitios de sangrado más probables que produzcan una inestabilidad? Dentro de, la gran mayoría aquí, 96% contestó de forma correcta. El sangrado es, debemos pensar que está en el retroperitoneo, incluido con eso la pelvis. Dentro de, hubo uno que contestó abdomen. Por algo dijimos, IFAS negativo. O sea, si tiene menos de 200 cc de sangre en el abdomen, no es la causa de su inestabilidad, sino tendría bastante más intraabdominal. Por lo tanto, no puede ser la respuesta correcta. Aparte de hacer esto semanalmente, uno para estudiar, para ver temas comunes, otra cosa es para que ustedes sepan cómo enfrentarse a una pregunta. Y la pregunta acá es, si el IFAS es negativo y el paciente es inestable. Por supuesto, si estamos hablando de IFAS, lo más lógico es politrauma. Además, está bien escrito ahí que dice que es politrauma. Por lo tanto, hay algún lugar donde tiene que haber sangre. Si la sangre no está en el abdomen, y sabemos que nuestro eco es muy bueno para ver la cavidad abdominal, pero muy malo para ver el retroperitoneo, pues la respuesta estaba a la vista. La sangre tiene que estar atrás, tiene que estar en el retroperitoneo. Entonces, resumiendo un poco. La pregunta es, tenemos un paciente politraumatizado, un politrauma contuso, y que nuestra herramienta de eco es negativo, pero a pesar de esto nuestro paciente está inestable. ¿Dónde está el sitio desangrado? Cerebro no puede ser, no cabe suficiente sangre. Justamente en pacientes que tuvieran trauma o TEC complicado, nosotros estaríamos esperando otro tipo de respuesta. Probablemente incluso hipertensión, si es que no tuviese un choque hemorrágico, y bradicardias severas como causa de inestabilidad. Los sitios en tórax los detectamos en el IFAS, porque justamente el extended focus hace el trauma. Por lo tanto, miramos tórax, miramos si hay sangre en gran cantidad, o miramos si hay neumotórax. Y en el abdomen también lo vemos. Y en el abdomen lo vemos. Entonces lo que nos queda es el retroperitoneo. Puede haber otras causas alternativas, que son sangrado en el sitio de la escena, que claramente eso lo vemos porque buscamos heridas grandes o sangrado activos que nos permitan sospecharlo. O en las fracturas de fémur, pero la verdad es que en una fractura de fémur, en un fémur te cabe, o en un muslo, litro y medio, a lo más. Por lo tanto, no es una causa de hipotensión persistente y no reversible. Pero además no está en las opciones. También. Por eso decimos que uno de los objetivos es que aprendan a enfrentarse a estas pruebas de opción múltiple, donde uno tiene que elegir. Después venía la siguiente prueba. ¿Qué es el Takotsubo? Bueno, el Takotsubo es una miocardiopatía que está descrita debido, o sea, la está descrita por los hemodinamistas japoneses. Y la razón es porque Takotsubo es un tipo de vasija donde se pesca el pulpo. Y es una vasija que es balonada hacia uno del extremo. ¿Y por qué le ponen el nombre a la miocardiopatía? Porque cuando se hace la ventriculografía, efectivamente hay un balonamiento apical, porque hay como una quinesia total del vértice, del ventrículo, que recuerda a esta forma del Takotsubo. O sea, uno tiene el ventrículo izquierdo de esta forma y a través de eso se genera un globo en el ventrículo izquierdo en la zona inferior. Es una miocardiopatía y se describe que tiene relación probablemente a la liberación adrenérgica y por eso se relaciona con el estrés. Se puede dar en muchas causas. Inicialmente se describió en los pacientes, en general mujeres, que tenían situaciones de estrés intenso o severo, por estado depresivo, muerte u otro, que generaba este pseudoinfarto que tiene elevación de las enzimas cardíacas, pero no tiene una alteración cardiovascular. No se produce, no hay una arteria tapada, por lo tanto no clasifica propiamente tal como un síndrome coronario agudo, sino que como una miocardiopatía. Si hacemos un símil, podría ser más similar a una perimiocardiopatía que a un síndrome coronario agudo. Por lo tanto eso, la mayoría de ustedes la tuvo correcta, pero hubo dos personas que la confundieron con el síndrome coronario agudo. Acuérdense, el infarto y el síndrome coronario no es lo único que genera elevación de troponinas. Estamos de acuerdo que muchos de estos casos se van a terminar en hemodinamia, y o coronerografía, sí, pero no es que sea un síndrome coronario. Ojo, el tacapsugo es un diagnóstico no de la medicina de urgencia. O sea, nosotros no hacemos diagnóstico de tacapsugo acá abajo. El tacapsugo es un diagnóstico que sube el paciente. Generalmente el paciente viene con dolor torácico, le hacemos un electo y tiene un supradesnivel gigante, o tiene alteraciones eléctricas concordantes con isquemia. Por lo tanto nosotros, a pesar de que tenemos que conocerla, porque tenemos que hablar un lenguaje común con la gente de cardiología, no es que diagnostiquemos en el servicio de urgencia de tacapsugo. Tenemos que saber qué es, tenemos que saber de dónde viene, pero no vamos a diagnosticarla. Totalmente de acuerdo. La siguiente pregunta, la número 4. Paciente de 35 años, antecedente de cutelarco congénito. Tiene un desfibrilador interno ya ahí funcional de hace un tiempo. Pongámosle tres años para que tampoco estemos en el tiempo de que se descarga la batería. La paciente es derivada a nosotros desde el SAPU porque está con múltiples descargas. La paciente refiere al SAPU que cada cierto rato le viene un intenso dolor al pecho tipo puntada de segundo, de un segundo y se le pasa. Y múltiples veces le ha pasado durante el día. Incluso al llegar justamente y al evaluar el paciente frente a tuyo presenta dos episodios de estos dolores intensos de probables descargas. Por lo tanto, la conducta inmediata dentro de ofrecíamos las siguientes opciones. Una, administrar amiodadrona. Dos, administrar sulfato de magnesio. Tres, poner un imán justamente para desactivar el desfibrilador interno automático y otro seación. Mucho ojo, los marcapasos cuando uno acerca un imán cada modelo y marca tiende a tener una configuración distinta de lo que va a pasar al poner el imán. Va a pasar un setting predeterminado y eso es lo que hace el imán. Cambia y pasa un setting distinto, pero en cada marca es distinto. En general, los desfibriladores automáticos el setting predeterminado tiende a ser, no conozco de hecho si hay alguna marca que tenga otro setting, pero la gran mayoría lo que tiene es apagarse. Ahora, la idea de ponerlo para apagarlo es poder monitorizarlo, ponerle, no pueden hacer esto sin ponerle el monitor porque si es que hay dos opciones aquí. Que el DAI esté descargando bien porque se le está produciendo una arritmia. Por lo tanto, si yo hago esto no le pongo monitor ni nada, dejo que se le produzca la arritmia y eso puede ser peligroso. O puede que el DAI esté disfuncionando y por algún tipo de artefacto esté disparando solo. Entonces, yo pongo el imán, monitorizo y tomo electrocardiograma justamente para ir buscando y haciendo diagnóstico. Claramente, si el paciente entra en mi monitorización en una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular o una torzada de punta o lo que sea, debo sacar ese imán y dejar que el DAI siga actuando. Y una vez que hice el diagnóstico sedar al paciente que era la cuarta opción. No es llegar y sedarlo porque tenemos que hacer la diferencia. Si el DAI está funcionando bien o mal. Acá hubo algunas disyuntivas. Una persona me contestó a mi varona. Otra persona, sulfato de magnesio. Mira, mientras hacemos todas las otras cosas tal vez podría hacernos tan malo pero no es la respuesta correcta. Y otra persona indicó sedación. Ya, si está con disparos cada un segundo puedo ir sedándola mientras hago lo otro pero no es la respuesta más correcta. La respuesta más correcta en esto es buscar y hacer la diferencia diagnóstica. Mientras en paralelo podría ir haciendo la sedación si es secundario o ir justamente esperando y tener la respuesta diagnóstica una vez que suceda. ¿Algún comentario? Recuerden, la mi varona es una droga que parece o está diseñada supuestamente para que actúe sobre los canales de potasio pero la ría real es una droga que actúa en casi todos lados. Por lo tanto, que vuelvo a centrar la importancia de leer la pregunta y saber qué es lo que me están preguntando. Tengo una persona que tiene 35 años donde tiene imagínense ese mismo desfibrilador que ustedes tienen allá en o sea en el que tenemos en el reanimador que le está dando un guaracazo eléctrico cada dos minutos tacata 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 como decía Carlos esto puede pasar por dos cosas porque se echó a perder el equipo o porque efectivamente tiene una una arritmia o está con una tecnicaria ventricular o una filiglación o lo que sea entonces ¿qué es lo que yo necesito saber? ¿qué está pasando con este paciente? y para saberlo tengo que hablarle con él tengo que hablarle al marcapaso por lo tanto fíjense las opciones que Carlos da en esta pregunta amiodarona primero casi siempre que vean amiodarona metida en una de nuestras preguntas va a estar mal o sea apartamos porque esto no hace la diferencia de si el marcapaso está disfuncional no saca absolutamente nada con meterle amiodarona a este paciente si el marcapaso es el que está disfuncionando sulfato de magnesio a pesar de que como bien dice Carlos no sería una mala opción no es lo que me están preguntando entonces la otra opción la sedación si efectivamente este hombre está con dolor porque le están dando un garacaso eléctrico cada un minuto pero ese no es el problema o sea claro y partamos porque si yo hago esta desactivación del marcapaso el dolor se acabó y si es porque el marcapaso o sea el DAI perdón el desfibrilador estaba funcionando mal yo lo que tengo que hacer es mantenerlo monitorizado con el DAI suspendido y con eso ya se acabó el dolor no necesito para que sedar a este paciente entonces a pesar de que es verdad que la opción de sulfato y la opción de sedación no sería una respuesta tan poco mala la opción o sea lo que me están o lo que necesite este paciente o yo necesito ver con este paciente qué es lo que está pasando por lo tanto la opción me hubiese también optado por el imán ahora muchos ojos siempre hay una opción más correcta y la opción más correcta en esta opción sería tener el imán con el aparato para interrogar el marcapaso o sea el desfibrilador ya que esto me daría toda la información de forma inmediata si el DAI está descargando de forma correcta incorrecta etcétera esa podría ser una incluso más correcta de la que tenemos aquí la siguiente pregunta era una pregunta más bien práctica administrativa que incluye el perfil bioquímico en nuestro centro CSM marque las correctas y la verdad es que acá le puse todas las que incluye y algunas más están bastante variadas sí están bastante variadas y tenemos varias bien incorrectas ojo que la respuesta correcta va del LDL hasta el calcio de forma correlativa todos esos sí están incluidos por lo tanto LDL GOT LDH fosfatas alcalinas bilirubila total proteínas totales albúmila colesterol total ácido úrico BUN glucosa fósforo y calcio están incluidos en nuestro perfil bioquímico en cada centro hay diferencias en lo que incluye el perfil bioquímico si vamos a marcar ese ticket en perfil bioquímico tenemos que saber porque hemos visto más de alguna vez la estupidez de ver perfil bioquímico más BUN más GOT más LDH o sea le están cargando dos veces el examen al paciente no podemos hacer eso no podemos generar un gasto innecesario no podemos hacer esa redundancia fuera de eso algunos lo piden pensando que trae calcio iónico por ejemplo cosa que no trae algunos piden el perfil bioquímico pensando que trae GGT no trae GGT incluso uno por ahí lo pide el perfil bioquímico para poder verle la transferrina no trae transferrina debemos saber en estos paquetes enmarcados de exámenes que pedimos que es lo que incluyen en cada centro a los que vayamos cuando partamos trabajando debemos averiguar que trae el protocolo coronario aquí que trae el perfil bioquímico que trae el perfil o pruebas hepáticas no en todos los centros trae la bilirruina diferenciada no en todos los centros trae la parte de la coagulación debemos saberlo alguna extra que agregar en esta pregunta o sea el perfil bioquímico es un examen que pedimos generalmente o seguimiento de un paciente que está hospitalizado o que queremos hacer un screening de algo porque es un examen que busca varios cosas que nosotros no hacemos habitualmente en el servicio de urgencia entonces si lo vas a usar es importante como dice Carlos porque varía de centro a centro las cosas que agregan o sea generalmente coinciden muchas pero uno saca las proteínas totales y se quedan con la albúmina el otro tiene un y no va a ser único entonces es importante saber por qué nosotros usamos cada uno de estos elementos para otras cosas o para otras entidades aparte por lo tanto si te podría ser útil pero si lo vas a usar como forma independiente ¿cuál es la razón para usarlo? o sea la verdad es que nosotros no hacemos screening no hacemos esos seguimientos no lo usamos a menos que por ejemplo en este centro si yo quiero en un paciente tener justamente la albúmina de mi paciente quiero saber cómo están los electrolitos fósforo y calcio voy a pedirle una función renal y quiero ver el boom le voy a pedir justamente una glucosa o sea ahí ya la verdad es que estoy pidiendo aproximadamente el 50% de los exámenes que vienen en el perfil bioquímico y los costos se empiezan a equiparar esa podría ser la justificación para usarlo pero yo pido examen por examen eso es el resumen de eso nuestra siguiente pregunta esta era un caso clínico de aplicación de las justamente drogas de secuencia rápida y de manejo de vía aérea paciente parapléjico ingresa taquipnéico saturando 86% con una máscara de recirculación o sea con una máscara de alto flujo con una FIO2 del 0.5 50% de oxígeno el paciente aparte de eso de estar en esta falla respiratoria está hipotenso con 85-40 depresiones y está taquicárdico pésimamente perfundido nuestra evaluación decido inicialmente que tengo que manejar esta vía aérea con una intubación orotraqueal y les doy ahí el dato de 76 kilos para que ustedes me digan qué drogas elegirían a qué dosis le indicarían y por qué primero les voy a partir diciendo los errores y ahí con Michelle vamos a conversar nuestro enfoque o aproximación al caso primero que nada muchos me pusieron que usarían únicamente un hipnótico por ningún motivo el paciente que use solo un hipnótico y no use el paralítico lo vamos a golpear y no lo vamos a dejar intubar nunca más en nuestros turnos la razón es simple este es el paciente donde no me puedo equivocar este es el paciente que tengo que intubar a la primera por lo tanto tengo que llevarlo a las condiciones ideales de intubación o sea no me pueden indicar solo un hipnótico tienen que indicarme un hipnótico y un paralítico en prácticamente todas las secuencias de intubación salvo que haga una intubación vigil que es la única excepción y me lo deben marcar como la excepción pero nada de solo un hipnótico y nada más lo otro es que mucho ojo uno de los principales errores acá que hubo fue el uso de la succinilcolina justamente este caso refería específicamente que el paciente es parapléjico por lo tanto es uno de los casos que la succinilcolina está contraindicada vuelvo a hacer hincapié es que es importante saber qué me están preguntando por qué me están preguntando que el paciente es parapléjico o sea para qué me dicen eso en la pregunta para esto porque estamos entonces qué droga está contraindicada en los pacientes parapléjicos bueno efectivamente la succinilcolina y la por qué porque aumenta la calemia porque son los pacientes que son tienen más sensibilidad a la hora del chip de membrana por lo tanto cuando utilizo succinilcolina es el mismo paciente que tiene miopatía es el mismo paciente que está quemado es el mismo paciente que es policontuso por lo tanto estos pacientes voy a tener un aumento de la calemia importante en un corto periodo de tiempo y es un paciente que ya viene choqueado que ya viene ya desaturando por lo tanto meterle 2.0 mejor es para subirle la calemia y le generamos una arritmia a este paciente y lo terminamos de matar lo terminamos matando por lo tanto maravilloso eso es importante y es importante uno tratar de ver la pregunta y tratar de correlacionarlo con la hora de darme de respuesta entonces dentro de ese el paralítico no es la succinilcolina el paralítico para nosotros siguiente es el rocuron dentro de los que pusieron rocuronio bien pero por favor hasta el cansancio le hemos dicho las dosis de bajo 1 no sirven para nosotros la urgencia la dosis de hecho es 1.2 miligramos por kilo 1.2 tatúenselo 1.2 van a seguir preguntándoselo en todo momento el que llegue a usar merocoronio en dosis menores a 1.2 se va a ir de golpe lo siento que en las versiones viejas del titinali salga 06 lo siento 1.2 en las versiones de anestesia 06 es 1.2 nosotros usamos 1.2 y las razones las he preguntado hasta el cansancio Carlos en las pruebas acorta los tiempos de latencia tiene un mayor efecto tiene un efecto rápido y además en estos y mejora las condiciones o disminuye la cantidad de condiciones malas de intubación que para nosotros es nuestra prioridad por lo tanto rocuronio para nosotros es 1.2 junto eso es algo que tiene que ser rocuronio y pensar en 1.2 inmediatamente otra cosa es que dentro de las dosis nosotros trabajamos en urgencia trabajamos en reanimadores en situaciones de estrés salvo que estemos en una situación de una intubación lectiva u otro nosotros aproximamos nuestras dosis de 1.2 del rocuronio de 1.5 a 2 de la subxi de los 0.2 a 0.4 del otomidato nosotros hacemos una aproximación de nuestra dosis por kilo a lo más conveniente según la ampolla o una ampolla lo ideal es que sea la ampolla si es que no es posible la mitad de la ampolla o una ampolla y media o dos ampollas pero no me doy dosis o indicaciones intermedia porque eso se presta a dos cosas uno que la preparación del medicamento se demora y dos que se presta para que se generen errores en la preparación del medicamento por lo tanto no me pasen 22 miligramos de etomidato como me puso alguien sabiendo que la ampolla viene de 20 lo ideal sería en ese caso 20 pero considerando que en algunos según los cálculos me querían una dosis más alta podría ser 30 que en la ampolla y media pero tratar de mantenerlo en la ampolla si es posible si está dentro de los rangos recomendados a ver la persona que lo calculó exacto bien felicidad te sabes cómo es el rango o cuál es la dosis pero hay que llevarlo a la práctica te voy a decir exactamente te voy a decir lo que me pasó a mí una vez le indiqué una enfermera 18 unidades de parina por kilo me miró con cara de soy hueón ¿entiendes? la respuesta no era ahí yo tenía que decir 5.000 unidades en bolo y punto entonces la respuesta yo le he indicado 3.000 unidades de repente en bolo y me han quedado mirando y tengo que decirles cómo prepararlo para que no haya error de medicamento entonces mientras tratamos de hablar un lenguaje común y homogéneo y está bien que sepamos las dosis porque somos especialistas en esto y tenemos que saber las dosis de los medicamentos pero también tenemos que como parte de nuestro de nuestro deber es tratar de trabajar en equipo y traducir nuestro conocimiento al resto del equipo no es lo mismo una ampolla y media o una ampolla que 22.5 miligramos o sea confirmando siempre denla nunca den la indicación por ampolla siempre denla por el miligramos pero sabiendo cuál es la ampolla o sea si voy a dar etomíato en general voy a usar 20 miligramos que es la ampolla completa y se acabó o voy a usar 40 miligramos que sería el doble de la ampolla si voy a usar sinircolina voy a usar 100 miligramos o voy a usar 150 por ejemplo si voy a usar el rocuronio lo mismo voy a usar 100 miligramos probablemente con 12.1.2 o podría subirme un poco más incluso pero voy a aproximar si mi cálculo me da 110 miligramos yo le voy a dar 100 si mi cálculo me da 130 probablemente le dé 150 y así consejo y fue algo que a mí me sirvió para a la hora de todos los medicamentos que son por dosis por kilo traten de hacer lo que dice Carlos traten de tener como no un torpedo escrito sino uno mental de saber cuál es la dosis aproximada en ampollas y cuánto tiempo o cuánto se asemeja a dosis cantidad de ampolla en dependencia de los kilos del paciente claro y acuérdense que la mayoría de los medicamentos tiene rango o sea el etomidato de 0.2 a 0.4 por lo tanto claro si me voy al rango alto el cálculo me va a dar 30 miligramos pero si me voy al rango bajo me va a dar de repente me va a dar el cálculo 18 por lo tanto la dosis dentro de ese rango 20 que es la ampolla cae dentro del rango si la ampolla me cae dentro del rango uso justo eso y eso no solo para estas drogas eso es también para cuando estamos tratando el hipercalemia y usamos insulina más glucosa tenemos que tener cosas ya preparadas porque a veces tomar los cálculos y empezar a sumar nos resta tiempo y a veces o sea a veces no nosotros siempre actuamos tiempo dependiente cuando tenemos un paciente complejo ahora ningún problema en que se van a hacer una intubación electiva en los próximos 30 minutos porque va a venir el endoscopista a hacer un chequeo y él te pidió que lo intubaras no tenía indicación incluso de intubación bueno ya con todo el tiempo del mundo puedes dar la dosis que quieras exacta a 22 23 pero ese no es nuestro setting y escenario habitual y lo otro me llegó ahí no sé por qué como el 50% me respondió dentro de en este caso que lo premedicaría con fentanil o sea dentro de uno el fentanil la mayoría de las veces no premedicamos para nuestra secuencia rápida de intubación ya que no nos agrega muchas cosas beneficiosas dos el fentanil van a tener que esperar 5 minutos a que haga efecto y este es el paciente candidato para esperar 5 minutos y no o sea para qué estoy metiendo otra droga si no me va a hacer efecto inmediato ok después podría darle alguna sedación con fent y todo más estabilizado al paciente perfecto pero por qué voy a meter esta tercera droga si ni siquiera voy a tener el efecto durante mi intubación eso es la verdad que es un poco ridículo y está bastante de más y lo otro en este caso es justamente el caso que pese que el fentanil en general tiene un buen perfil hemodinámico en general no hipotensa en dosis es justamente este el paciente en que le va a quitar el perfil o la adrenergia y que si me lo va a hipotensar este paciente porque le va a quitar su adrenergia intrínseca probablemente este es el paciente politraumatizado que a veces cuando llega en estas condiciones un poliotraumatizado con mucho dolor nosotros usamos dosis que a veces indicamos incluso 20 miligramos 25 miligramos de fentanil en estos casos ¿por qué? porque sabemos que me lo puede hipotensar y en algunos me indicaron incluso premedicaciones de 100 y 150 miligramos de fentanil o sea esa es una de las causas para matar a este paciente está bien que se aprendan cosas pero acuérdense que cada paciente es un individual por lo tanto en este caso estamos afrente a un paciente súper inestable estamos a un paciente que queremos un relajante inignático para llevarlo a las mejores situaciones ahora la premedicación acá no nos va a ayudar mucho y sobre todo va a ser bastante poco beneficiosa y sobre todo con fentanil acuérdense que sí es cierto que suena feo mantener un paciente usar la adrenergia y el dolor del paciente como vaso activo pero créanme que si le quitan esa adrenergia que es lo que lo está manteniendo vivo tu paciente se muere tu paciente está en la cornisa y más aún yo ya voy a usar las drogas de intubación que también me van a quitar eso o sea para qué agregarle un tercero que no me da beneficio y que sí me produce efectos adversos y tiene contraindicaciones exacto dentro de todo y finalmente la ketamina ojo recuerdo dosis de intubación y secuencia rápida de 2 a 3 por kilo no se queden en las dosis de 1 miligramo por kilo michel este caso ¿cómo lo enfrentarías tú? mira este caso yo usaría dos drogas yo usaría un hipnótico y un paralizante un paralítico por supuesto no subsídico de colina porque ya habíamos hablado de la razón que está contraindicado y que usaría usaría un hipnótico que tuviera un perfil hemodinámico bastante estable por lo tanto hay dos cosas o uso el etomidato que todo el mundo el intensivista te va a golpear porque va a decir que eres pero que lea y podemos discutirlo en alguna otra razón o podéis usar la ketamina ¿y por qué la ketamina? primero porque tiene un buen perfil hemodinámico incluso puede aumentar la presión arterial de mi paciente tiene además un efecto bronco dilatador también para este paciente que está y le podría beneficiar y además también este paciente podría hacer una intubación vigil con ella y no va a requerir un paralítico si tengo miedo o el paciente tiene una vía aérea que voy a considerar que va a ser difícil por lo tanto ese sería mi periodo mis dos opciones o sea o etomidato ketamina o sea disculpame o etomidato rocoronio a 1.2 o sea la dosis que yo necesito para que entre sinérgico o a lo mismo tiempo los dos o usaría una ketamina para hacer una intubación vigil en caso de que no quiera obtenga algún tipo de problema con la vía aérea o piense que me vaya a traer algún problema a esa vía aérea ¿qué harías tú? dentro de bueno lo que yo les he hablado otras veces y lo que comentamos en la clase que hablamos de cómo matar a un paciente a través de la vía aérea o sea varias cosas este paciente tengo que estabilizarlo un poco tengo que manejarle un poco esa hemodinamia tengo que partirle volumen y probablemente este es el paciente que voy a indicar inmediatamente que me preparen mi putz dose de adrenalina si es que no tengo fenilifrina u otra porque no voy a esperar a ponerle un central en una falla respiratoria para partirle las drogas vasoactivas por peripérica no adrenalina preparada diluida y voy pasando bolos de 10 microgramos de adrenalina por un lado más aún porque sé que cuando parta mi intubación si uso drogas me va a caer más la presión por lo tanto empiezo a pasarles incluso antes que mi droga bolitos de cada uno dos o tres minutos de 10 microgramos de adrenalina después de eso es un paciente que a mí en general este es el paciente que para mí es un candidato perfecto para la secuencia de intubación retardada es un paciente que junto por ir pasándole estos bolos de adrenalina lo voy a conectar si es que tengo la posibilidad a un ventilador mecánico no invasivo primero probablemente no voy a usar la ketamina lo voy a conectar no más voy a ir optimizándolo si el paciente se agita voy a partir con ketamina a dosis de sedación no de inducción de un miligramo por kilo probablemente ahí voy a aproximar un poquito más a los 100 miligramos y con eso lo voy a mantener adaptado a mi ventilador junto con eso voy a tratar de optimizar mis condiciones dentro de los próximos 5 a 10 minutos si logro justamente saturaciones de sobre 90% en este paciente manteniendo PAM sobre 65 probablemente a punta de bolos de adrenalina ahí justamente voy a pasar a mi secuencia rápida de intubación en mi secuencia rápida de intubación que es lo que voy a hacer si es que partí usando ketamina ya llevaba aproximadamente 100 voy a seguir con la ketamina y le voy a pasar un bolo de 200 miligramos de ketamina que justamente no hipotensa como decíamos y le voy a pasar mi bolo de 100 miligramos de rocuronio todo ajustado a dosis de ampolla de forma más fácil de calcular si es un paciente que no use ketamina y que es muy posible que en este paciente si está sigue con tendencia en la hipotensión use igual la ketamina como primera droga ahora si no tengo la ketamina disponible usaría etomidato y aquí dos cosas con el etomidato si mantengo mi paciente con presiones buenas a través de la adrenalina que yo le estoy dando en mis bolos le doy mi dosis completa de 20 miligramos la ampolla más mis dosis de rocuronio de 100 miligramos antes de pasarle el etomidato le voy a pasar un bolo de 10 microgramos de adrenalina y durante cuando esté más menos a mis 30 segundos probablemente llegando al efecto máximo le voy a pasar otros 10 microgramos de adrenalina ahora si es un paciente que ya tiene algún nivel de compromiso de conciencia secundario de la hipoperfusión este es el caso óptimo que nos plantean los intensivistas dedicados a cuidados a emergencia justamente el uso de etomidato o propofol en dosis bajas en dosis de un 25 a 40% del hipnótico y siempre eso sí el paralítico en dosis completa por lo tanto ejemplo acá poder usar propofol 30 miligramos o etomidato 10 miligramos en vez de 20 con la dosis completa de mi paralítico eso es como el resumen de manejo del caso efectivamente este paciente hay que llevarlo en las mejores condiciones y eso es tratando de optimizar primero la oxigenación segundo tratando de optimizar la parte hemodinámica y usando las drogas que como habíamos conversado iban a ser en caso de la ketamina en caso de que quieras hacer una secuencia rápida te digas disculpame hacer una secuencia retardada primero adaptándolo bien al BIPAP o incluso si quieres no pararlo porque tiene no eres bueno en la lancoscopía o porque tienes un paciente que vas a considerar que tiene una vía aérea difícil o también el etomidato usando esta variante que Carlos hablaba con un poco de vaso activo o sea con la adrenalina y recuroño ahora o usas un hipnótico o usas un hipnótico y un paralítico a dosis full o usas hipnóticos suaves o sea a dosis más pequeñas y paralíticos duros mucho ojo que eso de usar hipnóticos a dosis más baja es en el paciente que ya tiene un nivel de alteración de conciencia secundario a la hipopercusión y nosotros se la complementamos con menos hipnótico pero un paciente que está completamente despierto y atento y alerta debe usar mis dosis completas hipnóticos la razón es simple la pega está media hecha ya está comprometida conciencia claro en ese caso podría usar dosis más baja para reducir menos su adrenés bueno eso es el resumen del caso de vía aérea y finalmente dentro de él les pedí que describan ustedes o en sus palabras la utilidad y razón para utilizar y entender los LR claramente el objetivo de esto no era que me tradujeran la primera línea de lo que dice justamente Wikipedia no era que me tradujeran esta línea de acá que creo que hay dos respuestas que eran esta esto justo esta frase que les marco acá traducida al español la verdad es que eso no es decirme lo que entienden por el LR pero en fin sabemos exactamente quiénes son los objetivos no es esto siempre va a ser anónimo porque los objetivos es que participen pero los objetivos es que entiendan pero exactamente aprendérselo es más difícil que entenderlo entenderlo cuando tú lo entiendes para toda la vida aprendérselo para una prueba ¿cuál es el tema de por qué nos importa la utilidad y entender los LR dentro de como les mostramos o como les fui mostrando en el ejercicio anterior hacer el análisis de la probabilidad pretest llevar la posttest se puede hacer de forma y de los números son exactamente iguales cuando usamos el teorema de Bayes para los BPP o el inverso del VPN que el LR positivo y el LR negativo pero entenderlo que te den el número LR te permite saber independiente de cuál sea la probabilidad pretest en cuánto va a modificarlo justamente el LR positivo en cuánto va a aumentarlo y el LR negativo en cuánto va a disminuirlo por lo tanto te da una propiedad intrínseca del examen muy importante para ti te permite verlo a través de solo el LR saber qué tan útil es el examen así por sí solo claramente ahí tú al saber qué tan útil es el examen puede ser más fácil saber si el examen te sirve para un paciente con alta probabilidad pretest baja probabilidad pretest entonces te sirve ir entendiendo el examen en sí ahora claramente tú debes aplicarlo según esto mismo en los casos correctos pero para eso te sirve para conocer un poco de forma en verdad y forma más real cuál es la utilidad del examen para cada tipo de probabilidad pretest a diferencia de la sensibilidad de especificidad que no te aportan tanto o no te aportan casi nada como hicimos con ese ejercicio del VIH en justamente en entender qué tan útil es el examen para cada probabilidad pretest entonces el LR o sea antes del LR cada examen o sea cada examen de prueba diagnóstica de imagen de laboratorio examen físico cada examen es una herramienta y cada herramienta tiene un rendimiento y el rendimiento va a variar de muchas cosas va a variar primero cuál es el grupo poblacional que lo estoy buscando o sea cuál es la probabilidad pretest que este paciente tenga de estar buscando una enfermedad pesquisada y por eso va a ser la diferencia en qué herramienta voy a usar por eso el LR nos aporta saber por qué a veces pedimos tan pocos exámenes para un paciente o pedimos un solo examen o por qué a veces pedimos varios exámenes para un paciente y el conocimiento no solamente es aprenderse la memoria calcularlo hacer los números sino aplicarlo diariamente en los procesos de toma de decisiones que hacemos por qué pedimos un examen por qué a veces decimos que la proteína C reactiva no sirve para nada en el servicio de urgencia o sea estoy exagerando un poco tiene alguna aplicación pero por qué decimos que casi no sirve y está la respuesta en el LR por lo tanto la razón de aprenderse esto no es machacarle la vida ni hacerle la cuestión más compleja sino es que entiendan el proceso de toma de decisiones que es el principal diferenciación de nosotros con respecto a todas las especialidades acuérdense que nuestra especialidad justamente es una especialidad que se basa en lo que es toma de decisiones y para poder tomar decisiones debemos entender uno cómo pensamos y dos cómo o qué herramientas usamos debemos comprender la acababilidad para poder tomar decisiones de forma adecuada bueno eso es quería recalcar esto acuérdense que las pruebas tienen este objetivo primero van a ser completamente anónimos van a seguir haciendo así porque el objetivo es que participemos todos y que sepamos con una herramienta anónima saber cómo estamos con respecto a los conocimientos básicos de nuestra especialidad por lo tanto sigan participando esto no es para machacarlos esto no es porque lo queremos queremos que tengan por lo menos una instancia de la semana donde se sientan a leer y a responder una encuesta que es abierta pueden buscar en internet pueden buscar en sus libros pueden buscar en sus papers no le pedimos un límite de tiempo una semana nada más pero no un límite de tiempo mayor de una semana llega el viernes la prueba y se contesta hasta el día lunes en la noche a las 12 de la noche eso sigan bien chao chao